Música Música Amaneciendo y a la luz el día nos cae antes de mañana, mire que ya amaneció Música 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 En el bar es cierto y a la luz del día no se va Levanté ese mañana y de aquella maldición La salvación de la corona, de la cabeza en el pie En el bar es cierto y a la luz del día no se va Levanté ese mañana y de aquella maldición La salvación de la corona, de la cabeza en el pie La salvación 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 de la cabeza en el pie Como en mi bandera La salvación de la cabeza en el pie 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 ¡Gracias! 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 Que en México te hagan quien nunca se quiera Porque en hombra del alma se inflama Es orgullo y el humo de los albos Eres nuestro orgullo, mi México es suyo Tu guardas a la fe Que viva la reina de los mexicanos Y que con sus manos entre rosas bellas Cuando en el cielo millar Es que seña Yo sé que eres del mundo Escuchas mi canto Y sé que consejo no oscure Sé que si te ayudan tú eres Un encargo Padre a los misericordios Y sé que eres tu suelo Y lo bendeciré porque era por ti De un santuario seguida del cielo Será mi Virgen tu rey Eres nuestra dueña de México y su tierra De un santuario que viva la reina de los mexicanos Y que con sus manos embrosas bellas Y que suelo el cielo millar Eres el Señor Desde el cielo una hermosa mañana 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 La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo al trepeña Suplicante Suplicante contaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeña La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeña Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo el Anáhuac De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo el Anáhuac Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeña La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeña 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Este punto que llegó ahí es muy solicitado No, 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 no. 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 No, 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 no.